Hola que tal amigos aquí MRSOTO363 en esta ocasión estamos en la canción de los años que yo tengo de Miguel y Miguel el tutorial del intro en el teclado si les gusta ya saben dejen su like y suscríbanse por ahí está la página del patrón donde los pueden apoyar a nuestro segundo canal MRSOTO música la canción está en tono de Fa mayor empieza en Do y Si bemol así, Do, Do, Si bemol, Do, Si bemol, Do y Si bemol la siguiente parte es en Si bemol y La haciendo lo mismo ok, exactamente mismas pisadas, tenemos diferente tono y aquí vamos a hacer exactamente lo mismo en La y Sol después haríamos La, Si bemol, La, Sol y Fa entonces todo junto y de adorno pueden hacer dos versiones van a ser Re, Do, Si bemol, La, Si bemol, La, Sol y Fa o pueden hacer o pueden hacer que se lo recomiendo hacerlo con las dos manos porque está un poquito haciendo esto Re, Fa, Re, Do, Mi, Do, Si bemol, Si bemol, Re y Si bemol, La, Do, La, Sol, Si bemol, Sol y Fa ya está ya estaría las dos manos para tener más agilidad pero bueno ahí está el tutorial ojalá les guste decirlo ya saben cualquier duda o pregunta déjamelo en los comentarios de este video o manden un mensaje a la página de Facebook o la página de Instagram todas mis redes sociales YouTube, Instagram y Facebook si bemol exactamente igual M.R.Soton333 Salud